Hola, hoy vamos a platicar un poco sobre bondad, cómo generar relaciones sanas y armoniosas con nosotros pero sobre todo con los que nos rodean. En estos tiempos posiblemente nuestra convivencia con otros ha sido un reto. ¿Cómo te sientes cuando tus relaciones con los otros son difíciles y conflictivas? ¿Te inquieta? ¿Te irrita? ¿Te angustia? ¿Y cómo te hace sentir cuando hay armonía, buena comunicación, aprecio en tus relaciones? ¿Te da tranquilidad, te enaltece, te hace sentir apoyo? ¿Qué tipo de relaciones quieres tener? La manera en que nos vinculamos con las personas, pero de protegernos del estrés y de manifestar emocional o empeorarlo. Cuando preguntamos qué hace una buena relación y qué la hace complicado y difícil, las respuestas que nos dan la gente suelen coincidir. Hay emociones, actitudes y conductas presentes en las relaciones de niños, como la envidia, el renojo, ser agresivo, ser egoísta, excluir, culpar. Por otro lado, en las relaciones sanas hay más alegría, gratitud, consideración y aprecio, diálogo, apoyo. Sabemos cuáles son las emociones, actitudes y conductas que promueven relaciones sanas. Sin embargo, muchas veces hacemos exactamente lo contrario. ¿Por qué? Aunque las otras personas juegan un papel en la dificultad, nosotros también tenemos hábitos emocionales y relacionales que no siempre nos ayudan. La buena noticia es que podemos, desde nuestro lado, abonar a que nuestras relaciones sean más sanas, más amables y respetuosas. ¿Cómo las hacemos? Contivando empatía. ¿Te ha pasado alguna vez ver a alguien hacer algo que le trae alegría? Por ejemplo, ganar un juego o crear algo. Y en ese momento, tú sentir su alegría, apreciar su punto de vista. Eso es empatizar. Saber o intuir lo que otra persona siente y piensa. Cuando empatizamos con otros, nos ponemos en sus zapatos, cognitivamente y emocionalmente. ¿Puedes pensar en alguna dificultad que esté pasando a alguien a tu alrededor? Por ejemplo, si un hijo tiene emociones difíciles como angustia o tristeza, o tu pareja o un colega tiene conductas poco constructivas como aislarse, ponerse a pelear, hacer acciones irrespetuosas. Es muy natural que, ante todo, querramos ayudar a esa persona a resolver lo antes posible su malestar. Pero puede pasar que no nos damos algo de tiempo para reflexionar sobre la mejor solución. Si te enfocas en la conducta. ¿Qué la piso? ¿Cuánta tensión me tiene? ¿Cuánto me interrumpe? ¿Por qué habla tan fuerte en sus reuniones? ¿Por qué se porta así si ya lo hablamos? Etcétera, etcétera. El panorama se cierra y te lleva a angustiarte tú y a querer modificar al otro inmediatamente. Pero, si pausas y piensas, esa persona, igual que yo, no le está pasando tan bien y por eso actúa así. Eso no solo te ayuda a ver la situación con más ansiedad. Y tú, te da espacio para pensar cuál sería la mejor manera de ayudarle, de ayudarnos. Vamos a hacer un ejercicio que nos ayude a desarrollar en familia. Comenzando con alguien querido y cercano. Si quieres, puedes cerrar los ojos. Si no, déjalos abiertos. Pero, traiga tu mente a una persona querida que está viviendo alguna dificultad. Imagínala frente a ti y utiliza tu propia experiencia, anhelos y temores para conectar con lo que piensa y siente. Y escucha los siguientes denunciados. Identifica si aplican a la persona en la que estás pensando. Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien y ser feliz. Esta persona, al igual que yo, quiere estar sana. Al igual que yo, vive situaciones que le causan angustia y estrés. Al igual que yo, ha experimentado momentos de mucha alegría. Al igual que yo, ha sufrido pérdidas. Al igual que yo, ha experimentado tristeza, enojo, envidia, celos. Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse segura y en paz. Al igual que yo, desea sentirse aceptada y querida. Al igual que yo, experimenta retos y dificultades en la vida. Esta persona, al igual que yo, quiere estar bien y merece estar bien. Y por un momento, observa cómo te hace sentir este ejercicio. Sostén a esa persona en tu mente y reconoce si hay similitudes entre tú y esa persona. Nota cómo te hace sentir reconocer esas similitudes. Muy bien. Si tenías los ojos cerrados, ábrelos. Y dime, ¿cómo te fue? ¿Encontraste esas similitudes? ¿Cambió algo en tu sentir hacia esa persona? ¿Sentiste un poco más de cercanía con esa persona? Nuestras diferencias son más superficiales que nuestras similitudes. Aunque nos gusten cosas diferentes, nuestro aspecto, nuestra cultura, sea distinto y demás. Todos queremos estar bien y no experimentar malestar. Y todos lo merecemos. Empatizar no quiere decir que estés de acuerdo con la persona o que permitas abusos. Lo que la empatía nos brinda es una base para resolver conflictos, para evitar prejuicios y protegernos de cara en actitudes lastimosas o crueles. Gandhi decía que las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos del mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Te invito a hacer este ejercicio cotidianamente en tus interacciones con ellos. Comienza con las personas que te son más sencillas, las más cercanas, con las que te sientes naturalmente cercano. Y poco a poco intenta expandir esa empatía haciendo el ejercicio con gente menos cercana, luego con extraños y paso a paso con gente que te sea desde un poco hasta muy difícil. Pero ojo, si necesitas ayuda con una relación difícil, no dejes de buscarla. Al final de este video encontrarás más recursos para programarizar en este tema. Síguenos en redes y en nuestra aplicación gratuita vas a encontrar más ejercicios para cultivar bondad. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Gracias.